Te vas a enamorar de mi Te vas a enamorar de mi Aunque tu no lo creas Yo voy a conquistarte a ti Ya lo veras Ya no saldrás a buscar mas amores Porque conmigo tendrás las pasiones Voy a llenar de cariño y ternura Tus noches de amor Te vas a enamorar de mi como nunca Como si fuera esta la primera vez Y vas a ver que cielo y tierra se juntan Cuando sea tuyo y te de mi querer Te vas a enamorar de mi para siempre Y vas a comenzar de robo vivir Yo sacare cualquier hombre de tu mente Para que solamente pienses en mi Te vas a enamorar de mi Como nunca, nunca, nunca Te vas a enamorar de mi Para siempre, siempre, siempre Te vas a enamorar de mi Te vas a enamorar de mi Aunque tu no lo creas Yo voy a conquistarte a ti Ya lo veras Ya no saldrás a buscar mas amores Porque conmigo tendrás las pasiones Voy a llenar de cariño y ternura Voy a llenar de cariño y ternura Tus noches de amor Te vas a enamorar de mi como nunca Como si fuera esta la primera vez Y vas a ver que cielo y tierra se juntan Cuando sea tuyo y te de mi querer Te vas a enamorar de mi para siempre Y vas a comenzar de robo vivir Yo sacare cualquier hombre de tu mente Para que solamente pienses en mi Te vas a enamorar de mi Como nunca, nunca, nunca Te vas a enamorar de mi Para siempre, siempre, siempre Te vas a enamorar de mi Para siempre Te vas a enamorar de mi Yo apartare cualquier hombre de tu mente Para que solamente tu pienses en mi Te vas a enamorar de mi Para siempre Te vas a enamorar de mi Ya no tendrás que buscar mas amores Porque conmigo seras muy feliz Te vas a enamorar de mi para siempre Te vas a enamorar de mi Te vas a enamorar como nunca Y así de nuevo comenzaras a vivir Te vas a enamorar de mi Te vas a enamorar de mi para siempre Te vas a enamorar de mi Oye, yo te conquistare Oye, yo te conquistare Y es que yo te enamorare Te vas a enamorar de mi para siempre Te vas a enamorar de mi Pondre a tus pies un mundo de ilusiones Y lograre que de mi te enamores ¡Sacude! 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 Te vas a enamorar de mi para siempre Ya no podrás vivir Ya no podrás vivir sin mis besos Te vas a enamorar de mi Y me vas a extrañar cuando este lejos Te vas a enamorar de mi para siempre Conocerás un mundo nuevo Conocerás un mundo nuevo justo a mi Te vas a enamorar de mi Y me vas a querer Como te quiero yo a ti Como te quiero yo a ti Te vas a enamorar de mi ¡Sacude!